Yo trabajo en el departamento de compras en la parte de packaging y el proyecto más interesante que he hecho hasta el día de hoy es la parte de envasado que hemos hecho recientemente en la fábrica de Sarral para la producción de dos. Es una aventura, todos los días no dejan de sorprenderte, todos los días son diferentes, no hay ningún día igual en Europastry. El compañerismo, la dinámica de crear cualquier proyecto en poco tiempo. Yo recomendaría trabajar en Europastry porque de hecho llevo 22 años aquí, o sea que sí que lo recomendaría.